Hoy es un día muy importante para quienes amamos los animales. Finalmente vamos a destruir las jaulas de la vieja perrera municipal construida hace muchos años por otro intendente. Aunque estaban sin uso en este tiempo, lo hacemos para darle lugar a la reconstrucción de zoonosis, transformándolo para que sea cómodo, seguro y amigable con los animales, donde funcionará un centro de atención de cuidados primarios para perros y gatos. Una buena medida para la higiene y para la salud de los animalitos. Que llegue a todos los diferentes barrios de Merlo, ¿no? Eso es fundamental. Hemos cumplido sobradamente con el objetivo que nos habíamos fijado de realizar 6.000 castraciones gratuitas por año en campaña y en zoonosis. Pero no nos conformamos, queremos más. Queremos llegar a las 8.000 y en eso estamos trabajando. Muy bueno, está bien porque aparte el precio es enorme lo que están cobrando las veterinarias, así que yo, de mi parte, por eso vine acá, que es gratis. Es importante tener un animal, pero también es importante saber los cuidados. La cantidad de perros en situación de calle también que se han castrado, que gente los ha traído sin que sean de ellos para poder castrarlos, está buenísimo. Es claro que la crisis económica nos golpea muy duro y a todos. No es fácil esta época para nadie. Pero quiero trabajar junto a los proteccionistas, a todos los que aman los animales. Entre todos, intentar conseguirle a cada perro, a cada gato, un hogar. Unamos fuerza por ellos.